A usted le hace falta un cambio, a usted le hace falta que nuestras cajas, que las cajas por ejemplo de Capitano Vasco, tengan una mayor implicación y aporten capital a esos proyectos que van a contribuir a poner en marcha proyectos que apuesten por la transición ecológica y por las energías renovables. A usted le hace falta 2.000 profesionales sanitarios más en la plantilla estructural de Osakiretsa. A usted le hace falta descuentos o transporte público gratuito para los menores de 26 años y para los desempleados. A Euskadi le hace falta que el 50% que la mitad de las viviendas de promoción pública en asquileres sociales sean destinadas para jóvenes. A Euskadi le hace falta un nuevo modelo de cuidados de sanidad que nos hable de un modelo de cuidados universal, gratuito y de calidad. A Euskadi le hace falta recortar las listas de espera en nuestra sanidad pública, pero también le hace falta más inversión en investigación y desarrollo relativo a la cura de enfermedades raras. También le hace falta una apuesta muy decidida por la estrategia para afrontar un problema muy grave como es la salud mental y la soledad entre los mayores y los jóvenes especialmente. A Euskadi le hace falta tener un modelo policial que atienda realmente a los problemas de seguridad que tiene Euskadi y solucionar el problema de la chancha. Podríamos estar horas y horas hablando de lo que le hace falta a Euskadi, pero da la personalidad que los únicos que estamos hablando de eso somos los socialistas vascos.